Cuando te alabo Porque en mi vida está presente tu palabra Y al alabarte con ella oraré Cuando te alabo se ilumina mi camino Y me conduces a tu plan de salvación Cuando te alabo y brota de mi alma Es innegable que allí encontraré Que en la alabanza está presente La fuerza del Espíritu Y con ella te agradezco Señor Al adorarte yo te exalto En el pesco y glorifico Te honro y te exalto Señor Al adorarte reconozco Todo tu poder y gloria Porque eres digno de amor y adoración Maravilloso Señor Cuando te alabo Me encuentro contigo Y nos unimos en un cuerpo Señor Cuando te alabo Se desnuda mi alma Y es innegable Que allí encontraré Que en la alabanza está presente La fuerza del Espíritu Con ella te agradezco Señor Al adorarte yo te exalto En el pesco y glorifico Te honro y te exalto Señor Al adorarte reconozco Todo tu poder y gloria Porque eres digno De amor y adoración Maravilloso Señor Que en la alabanza está presente La fuerza del Espíritu Con ella te agradezco Señor Al adorarte yo te exalto En el pesco y glorifico Te honro y te exalto Señor Al adorarte reconozco Todo tu poder y gloria Porque eres digno De amor y adoración Maravilloso Señor Maravilloso Señor Maravilloso Señor Maravilloso Señor Eso Encuentro Cristo Ponga cinco ahí Ponga cinco ahí Y ponga cinco ahí Mujeres que suenan bien Gracias a papá Dios Que fue el que confió el talento Amén Familia Gracias Encuentro Cristo Por acompañarnos Este día tan especial De verdad Como les decía Hace mucho Que queríamos que ustedes Estuvieran compartiendo Con nosotros De verdad Encuentro Cristo Encuentro Cristo Como lo encontramos En las redes sociales Que viene Que no viene Como estamos Háblenme rápido Encuentro Cristo Bueno Encuentro Cristo Está trabajando Para la gloria de Dios Siempre siempre Mañana 16 Estamos acompañando Nuestro hermano Mister Sincero En adoración En adoración En adoración En Radio María La Alta Gracia El 25 Estamos en concierto Acompañándolo a él En su lanzamiento Del concierto 2.0 Y el 28 Tenemos un encuentro Con los hermanos Del grupo de oración Los pilares de Jesús De la parroquia Nuestra señora del pilar Eso me gusta Cuando estamos sirviendo Y llevando el mensaje Como las encontramos En las redes sociales En Facebook Nos encuentran Como Encuentro Cristo De la misma manera Nos vas a encontrar En YouTube Y en Instagram Eso es Y yo me voy a traer Aquí a decir Que pronto estarán Entrenando un videíto nuevo Así que esperen eso Suscríbanse A su canal de YouTube De verdad Y apoyemos La música católica Familia Echen pa' acá Que vamos a morar Vamos a Ayúdenme con el punteo De guitarrita Que este asunto Para honra y gloria A nuestro señor Debe de cerrar Como manda la ley Con buena música Con un corazón dispuesto Deme retorno Aquí abajo Con la guitarra Por favor Para nosotros Poder orar Poder presentarle A Dios Y agradecerle Por cierto Por este Aniversario Que él nos ha permitido Como familia El giroscopio Entonces Chequen como suenan La muchacha De Encuentro Cristo Luego Luego Del merenguito A nivel de balada Vamos allá chicas Gracias señor Por este día Que nos has regalado Te damos gracias Por cándido Por todo el equipo Del giroscopio Gracias Que tu bendita Bondad E infinita misericordia Esté siempre Sobre cada uno De ellos señor Llena su corazón De tu santo espíritu Y sobre todo Padre Regálale Sabiduría Y discernimiento Para descubrir Hacia donde caminar Y cual es tu voluntad Bendito Dios Nuestros hermanos Por favor También Quisiera presentarte Señor Jesús A estos hermanos Que van a esta jornada De la juventud Señor Tu mejor que nadie Conoce sus corazones Bendito Dios Ayúdanos A preparar Todo Todo esto Señor Para tener Esta posibilidad De como hermanos Como familia Vivir este proceso De jornada Señor Prepara nuestros corazones Bendito Dios Gracias señor Jesús Por permitirnos Un año más Gracias por estos ministerios Que han pasado En el transcurso De este año Propiedad de Cristo Celines Díaz Alfareros Juma con Cristo De Fe Proyecto 67 Todos estos ministerios Señor Que han pasado Y han permitido Señor Gracias señor Por cada uno De esos jóvenes Que iniciaron Este proyecto El giroscopio Gracias Jesús Gracias señor Decimos adiós Que ya ha terminado Santo Espíritu Fuente de agua viva Oh Santo Espíritu Fuerza de lo alto Oh Santo Espíritu Fuente de agua viva